Caos en la Huasteca La mejor información de toda esta región Deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor Los mejores reportajes hasta el último rincón Entrevistas y noticias de que encuentras lo mejor El momento y novedades siempre con veracidad Informando realidades esto podrás encontrar Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar Solo Caos en la Huasteca tiene la veracidad ¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el lugar de los hechos Y recuerden somos Caos en la Huasteca ¿Qué tal amigos? Estamos informando desde tuyo que veracus Informando desde Tempoal El día de hoy, si tu percance es 8 de la mañana Informando desde el municipio de Platón Sánchez Somos Caos en la Huasteca Bueno, licenciado Coméntanos el tema que estamos buscando en este momento Buenas tardes a todos Queremos poner un tema muy delicado Ante la sociedad Que la sociedad sepa La violación que se está cometiendo A los derechos humanos De aquí de las personas Que tenemos aquí presentes Señora Arturo La señora Y ellos quieren exponer el problema que tienen Porque ha sido omiso por parte de las autoridades competentes En este caso por parte de la autoridad educativa No se les ha dado apoyo en un problema Que yo quisiera que ellos plantearan Como lo es un asunto De 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 este Violación Puedo decirlo así Para no afectar al niño Para decir Delitos sexuales Y pues lamentamos que esté pasando esto En Tantoyuca Eso debe de pasar ¿Cómo te lo ha hecho su nombre? Arturo de Naje Arturo, ¿cómo te lo ha hecho? ¿Qué se aceptó el pasado 10? Pues mire Pasado 8 de julio A mi hijo Me lo lastimaron En la escuela primaria Manuel Ceteño La cual La directora Este Flavia No nos ha querido hacer Este No se ha querido Este Ser responsable De lo sucedido Ante la agresión de mi hijo Ella nos permite Que mi niño señale Quienes le hicieron La agresión ¿Qué tipo de agresión recibió? Sexual A mi niño me lo lastimaron Este Hubo Total ¿Cuándo se hicieron los hechos? El pasado Viernes 8 de julio Hace 15 días ¿Aproximadamente? Fueron como a las 12 12 y media de la tarde ¿En dónde? En la escuela Manuel Ceteño ¿Qué fue? ¿La denuncia? Nosotros ya Este Presentamos la denuncia Incluso La fiscalía Está haciendo su trabajo Aquí lo que pasa Es que la directora De la escuela No permite Que las autoridades Hagan su trabajo O sea Ella no sé Qué pasa Si está Encubriendo a las personas O Los conoce Realmente desconocemos Porque por parte de ella Del supervisor Jesús Perea Y de la maestra Y de la maestra De mi hijo Lucía Este No nos han dado Ningún tipo De respuesta Ellos hacen Caso De hecho Nosotros ya Nos presentamos Ante la escuela Y ella nos Nos dice que no Que no puede hacer eso ¿El niño ha tenido miedo De regresar a la escuela? Claro Mi niño tiene trauma Mi niño Este Ahorita Lo que estoy batallando Realmente es Con su actitud Él tiene miedo Él se siente Este Con temor De regresar a la escuela Él no quiere No quiere hacer eso Es importante Que las autoridades Ven con los responsables Ya que Representan Un problema Para los demás alumnos Así es Es lo que nosotros pedimos Y si realmente La directora Hiciera caso De esto Entonces Para mí Como padre De mi hijo Este Yo no lo mandaría A la escuela Porque los agresores Todavía siguen ahí No se ha hecho Ningún tipo De De investigación Respecto A la A la directora A la maestra Y al supervisor Bueno Ya fue Que se presentaron Ustedes ante la fiscalía Para presentar la denuncia Así es Bueno Y los fiscales O los Afrodomos ministeriales Los responsables De esta investigación Ya acudieron A la institución educativa Así es Ya las autoridades Acudieron Pero como les repito La directora Se opone Se niega A que ellos Hagan su trabajo Él Este Incluso las autoridades A nosotros Como padres Nos dijeron Que El niño Tiene que señalar A sus Agresores Pero en este caso La directora No No lo permite Entonces Ella Entorpece la investigación Que Pues ahora si La fiscalía Está haciendo Entonces Por eso No se ha hecho Por favor ¿Son profesores Son profesores Son alumnos Los que Aprendieron ¿Qué son? No Miren No sabemos Porque Mi hijo Él me dice Que él Él me los enseña Él me los muestra Realmente Desconocemos Solo sabemos Que son Estudiantes De la escuela De esa misma escuela Y mi hijo Fue ahí Dentro del instituto Fue lastimado Yo quiero hacer un llamado Al gobernador Del estado Han entorpecido A toda costa Han tratado Y han entorpecido La investigación Que está llevando A cabo La fiscalía O sea No se vale Hacemos un llamado No que dicen Que primero Los niños Ahora aquí está Aquí está La situación Que están viviendo Los padres Ustedes los ven Son de escasos recursos Y no se vale No se vale Que no hayan sido apoyados Por parte de las personas Que estoy mencionando Yo les hago un llamado Que no protejan Que no protejan De este tipo De cosas Que no se vale Que respeten El dolor De los padres Y hago un llamado Al gobernador Del estado Hago un llamado Al secretario De educación Al subsecretario Que anda aquí En Tantoyuca Que intervenga Que ordene A la maestra Para que deje De entorpecer Las investigaciones Es lo que yo Tengo que decirles Y les agradezco Que nos hayan dado Este espacio Gracias Se acerca Se acerca Se acerca El tercer aniversario De Caos en la Huasteca Y celébralo con nosotros Con un super bailazón Este 29 de julio En el salón premier De Tantoyuca Veracruz Se presenta Con todo su ritmo Impactante De Perla Negra Perla Negra Bailando Perla Negra Y se baila Con el ritmo Impactante Perla Negra Alternando Con el grupo Los Bebés De la Cumbia Los Bebés De la Cumbia Te esperamos A partir de las 8 De la noche Entrada general 100 pesos En taquillo Un poco más Adquiere tus boletos En jugos y licuados La Perla Subcursal Iglesia En Canal 12 Tantoyuca Y Fotostudio Video Modesto Ven, baila Y festeje con nosotros El tercer aniversario De Caos en la Huasteca De la Cumbia De la Cumbia De la Cumbia De la Cumbia